¿Qué es la reforestación del bosque seco en Talara? En la costa norte peruana, es una zona donde los ecosistemas naturales, que son el bosque seco, han sido casi todos talados y son amenazados por la actividad humana. El proyecto es una alianza entre Contour Global y las poblaciones locales, representadas por sus unidades vecinales aledañas al parque eólico, y nosotros a Rocha, Perú. Contour Global, a través de energía eólica, nuestra subsidiaria americana en Perú, estamos empezando un proyecto eólico acá en Talara, en la zona norte de Perú. Trabajamos siempre de manera muy participativa, involucrando a los actores locales en nuestros proyectos. Nosotros esperamos mucho de este proyecto, sobre todo la conservación de la flor y la fauna que no se ve afectado, y justamente la reforestación va a permitir que estas áreas, que son un poco áridas, se conviertan en jardines. El proyecto tiene dos componentes principales, un componente ambiental y un componente social. El componente ambiental está principalmente enfocado a la reforestación del bosque seco con especies nativas. El proyecto de reforestación va a contratar personas de las juntas vecinales locales para trabajar en el proyecto, donde va a ser creada una zona de conservación y posiblemente va a atraer las especies de fauna local, principalmente la corta rama peruana, que es una especie amenazada de extinción. La parte social tiene varios componentes también. Lo más importante va a ser el trabajo de educación ambiental con los niños de las unidades vecinales, y ahí tendremos un trabajo muy cercano con los colegios de la zona. Otra actividad va a ser la capacitación en el uso sostenible del bosque seco, y esto va a ser dirigido a la población de la zona. Y el tercer componente va a ser el apoyo a crear un centro ecológico y áreas verdes en terrenos de la comunidad. Estamos ahora iniciando este proyecto de cuatro años, que será un proceso de aprendizaje mutuo. Pensamos que si logramos conciliar los intereses y las visiones de varios actores, podemos trabajar juntos hacia esas metas. Estamos seguros que el proyecto dará muchos frutos y será un modelo exitoso que se pueda replicar en otros contextos y en otras partes del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!